Bienvenidos al destino turístico de Bahía Málaga, Buenaventura. Seis consejos comunitario turístico. Huanchaco, Ladrilleros, La Barra, Puerto España, Chuchero y La Plata. Nuestro territorio podrá disfrutar de avistamiento de ballenas, aves, nuestra mágica y variadas playas, estero, cascada, acantilados y los mejores atardeceres del mundo. Bahía es un destino de naturaleza y cultura. En un viaje a través de los sentidos, escucharás la marimba, el bombo, el culuno y el guasá con el festival folclórico Marimba y Playa del 11 al 13 de octubre. ¡Suscríbete al canal!